No, 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 Nel La música más chingona y nueva la escuchas con DJ Luna Primero hicieron la yunda Y pegaron la carreta Fueron a traerlo mal Muy dura estaba la seca Las vacas en el corral Tramaban y daban tristeza Era Ezequiel coronado Y su hijo de quince años Encillaron los caballos Que iba el muchacho montador También llevaban pistolas Y treinta, treinta plateados Cuando estaban ya buscando Ezequiel le dijo a su hijo Tú ya eres un hombrecito Tú ya eres un hombrecito Escucha lo que te digo Por mi culpa nunca ha sido al pueblo Allá están mis enemigos Todo empezó en la cantina El día 7 de mayo Tú y tu mamá me esperaban Afuera con los caballos Yo entré a cobrar Yo entré a cobrar un dinero Por la venta de un caballo Salud Saludos a la gente Con cuatro Con cuatro de sus hermanos Con cuatro de sus hermanos A mí has venido A mí has venido ese pie Que lo que me estás cobrando Yo a ti Yo a ti no te debo nada Yo a ti no te debo nada Y ahorita te vas largando Se acabaron las palabras Llámate a Ramón y Ascenso Cuando salí pa' la calle Cuando salí pa' la calle Tu madre ya había muerto Tenía un balazo en la frente Yo lloro cuando me acuerdo Por si algún día me matas Puedes irte para bravo No digas que él fue tu padre Para que vivas tranquilo Allí viven los Cantú Ellos son mis enemigos Claro, claro que sí Por ahí quedó este corridazo Ahí para toda la raza Que le guste la música norteña Por ahí vamos con la siguiente Una viejita muy bonita Se llama Leña de Pirul Esperemos que les guste Para todos ustedes